Pymes Perú Tiene que ser, obviamente, a crecer, a evolucionar, a proyectarse a un nivel más competitivo. Pero vamos ilustrando nuestra realidad, el cuadro en el que nos encontramos y cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y ojalá podamos servir de suma, es decir, ser una alternativa de apoyo, de aliento, no de crítica destructiva. A mí me parece a veces jalado de los pelos cuando hay gente que pierde su tiempo criticando a otro cuando no se mira primero en el espejo que a veces tiene que corregirse antes que criticar. Yo creo que antes que criticar hay que dar alternativas, hay que dar soluciones, hay que ser propositivos. Digo esto porque cuando viajo o cuando salimos a los mercados, cuando caminamos por las calles en las zonas comerciales, en los centros comerciales, se nos acercan y a veces empiezan a criticar al otro, al colega, al dirigente. No pierdan su tiempo. Abóquense a algo constructivo, algo que dé paz, dé tranquilidad, que dé prosperidad. Entren al mundo de la competitividad. Eso sí es bonito. Vamos esta vez a escuchar justamente a una empresaria del sector joyería. Ella tiene una joyería y un bazar que está en ese proceso y que nos pareció sumamente interesante. Encontramos incluso su apuesta de estar vendiendo música cristiana en una parte y en otra parte. Ella misma hace sus artesanías y los vende y por las tardes desarrolla sus consultas. Tiene su propio consultorio porque ella es psicóloga de profesión. Vamos a escucharlo entonces a Marta Arias. Martita Arias. Mándeme retorno. ¿Cómo está el comportamiento? Sí, hay demanda. Hay demanda, hay venta, piden composturas, piden arreglos, modificaciones. También mandan a hacer sus joyas en oro, en plata. Además de eso veo aquí una nueva forma de vender la música cristiana. Música cristiana, que digamos tiene mucha acogida en este mercado y bueno, en todas partes del mundo. ¿Por el mensaje que tiene? Claro, por el mensaje que tiene, ¿no? Por el mensaje y también por el contenido, el significado espiritual. ¿Hace cuánto tiempo que estás en esta actividad de la artesanía y la comercialización? Bueno, ya van a ser 15 años aproximadamente, ¿no? Ahora, pero además tú tienes de formación profesional. Psicóloga, psicóloga de profesión. También tengo mis pacientes. Atiendo de forma particular. O sea, desarrollas parte del tiempo aquí en este centro y en otro tiempo desarrollas tus consultas con los pacientes. Así es, efectivamente. Correcto. ¿Cuál es su mensaje a los jóvenes que nos ven, a hombres, mujeres, en materia de desarrollar una microempresa, una pequeña empresa? Bueno, que tenga... Gracias. 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 Tal como estamos comentando, uno se encuentra con este carácter de emprendedores, de emprendedoras y la verdad que contagia y anima a seguir conociendo en el caso de ella, de Marita Arias, quien además es psicóloga en su conversa dice, yo hago joyas incluso a pedido o sea, si usted quiere a un modelo distinto, yo lo hago a ese modelo si usted quiere en plata, en plata, si quiere en oro, en oro si quiere en fantasía, en fantasía, que interesante interesante de tener ese coraje y ese entusiasmo de hacer las cosas y de seguro pues se van proyectando y van creciendo de un pequeño espacio, pasan a una tienda y de una tienda pues van creciendo las empresas así es como nacen muchas, muchas empresas que hoy día son grandes vamos a seguir mirando, observando, escuchando, aprendiendo porque de todo se aprende, se comparte, se enseña, pero también se aprende en esta vez vamos a remitirnos a hablar de las cremoladas de los helados, todavía estamos en verano aquí hay una breve conversa con María Reaño un carácter muy comercial, lo van a observar ustedes mismos continuando nuestro recorrido y en esta ocasión nos hemos detenido justo aquí en la heladería, con este calor muy importante refrescarnos pero vamos a conocer justamente sobre el negocio hablando con su propietaria, la señora María Reaño buen día y bienvenido al programa Pymes Perú Buenos días hermano, bendecido, mire, acá ofreciendo las ricas heladas las cremoladas, los zambitos, gaseosas, todo para público en general ¿Cuánto tiempo tienes en el negocio? Ya tengo nueve años en este negocio ¿Me decías que es un negocio estacional? Sí, solamente en temporada de verano nada más porque de ahí en invierno esto bueno pues ya ¿Otras actividades? Bajas, claro, hago otras actividades ¿Ah, ya no da por otro? Bueno, siguiendo ¿no? El trabajo del negocio de los helados, de la cremolada, todo aquí bien gracias a Dios bendecidos vendiendo bastante, aprovechando como le digo el verano y bueno pues como usted mismo lo ha dicho, estacional Usted es muy optimista, muy entusiasta denle un mensaje a los jóvenes, a las señoritas que nos ven que quieren iniciar un negocio, que quieren desarrollar una actividad económica Bueno, pues decirle a las nuevas juventud que se dediquen a trabajar primero a Dios, a trabajar y bueno pues para que sigan adelante en este trabajo que se podría decir que si en tiempo de verano es rentable y bueno pues aprovechar la gracia, la bendición de Dios que Dios nos manda bastante trabajo y para la gloria de Él ¿no? porque a raíz de esto también salen las ofrendas, el diezmo Bueno, y claro que nos ganamos el heladito Indudablemente debo resaltar tres cosas allí ¿no? Primero, ella empezó dando gracias a Dios y terminó dando gracias a Dios y es un indicador muy importante Segundo, el ambiente que hay de la atención es una atención muy optimista, muy amable muy atento a todo el entorno me parece relevante eso Y tres, el espacio físico limpio, ordenado que son algunas de las reglas que hay que tener muy muy en cuenta para poder tener los clientes siempre contentos y siempre estar atentos que otras exigencias, que otras necesidades pueden presentarse en el mundo del negocio Pues felicitamos a cada uno de las personas que participaron y claro, debo reiterar, está pendiente las declaraciones finales que es del pastor Hélder, con quien justamente nos hemos movilizado pero digo, de todo lo que hemos podido escuchar de todo lo que hemos podido caminar hemos entrevistado a personas diversas algunas que dan gracias a Dios algunos que, bueno, no se acuerdan de repente en ese momento pero de todo ello, finalmente siempre te van a hablar de una visión de futuro siempre van a hablar de que hay que seguir trabajando hay que seguir haciéndolo bien que hay que seguir construyendo hay que seguir abriendo otros locales y eso, ese optimismo esa visión, ese carácter de hacer empresa es muy importante sumarlo a la asociatividad si ustedes se van juntando si los empresarios se van sumando créanme que se va convirtiendo en una fuerza realmente invencible humanamente en la tierra para competir con los empresarios ya sean del Asia, de Europa, de Centroamérica de donde vengan nosotros no tenemos que mirar ni en, digamos, por debajo de los hombros a nadie tenemos que mirar de frente con seguridad, con visión y de seguro alcanzaremos el éxito éxitos, amigos, amigas que han participado en esta noche en este programa que Dios los bendiga mañana a 6 y 30 en Radio La Luz y a las 10 de la noche en esta misma señal por hoy dulces sueños Pymes Perú Perú